¡Muy bien! Yo nunca pensé enamorarme así tan profundamente Nunca imaginé que por un amor perdería la mente La vida sin ti me sabía dolor, me sabía tristeza Desde que te vi, perdí la razón, perdí la cabeza Es que hace tiempo necesito de ti, me siento esclavo de tu corazón Estoy muriendo en esta soledad, me hace falta tu amor Hasta en mis sueños te veo pasar y me despierto sin tu calor Dime hasta cuando tendré que esperar, háblame por favor Música La vida sin ti me sabía dolor, me sabía tristeza Desde que te vi, perdí la razón, perdí la cabeza Yo nunca pensé enamorarme así tan profundamente Nunca imaginé que por un amor perdería la mente Es que hace tiempo necesito de ti, me siento esclavo de tu corazón Estoy muriendo en esta soledad, me hace falta tu amor Hasta en mis sueños te veo pasar y me despierto sin tu calor Dime hasta cuando tendré que esperar, háblame por favor Hasta en mis sueños te veo pasar y me despierto sin tu calor Dime hasta cuando tendré que esperar, háblame por favor Música Música